El día de hoy me encuentro con ustedes para invitarlos a formar parte de nuestra generación 2025-2026, cuya convocatoria se encuentra en estos momentos abierta y que cierra el próximo 20 de diciembre. La invitación es para que ustedes se actualicen y se profesionalicen en el ámbito académico y profesional. Nuestra maestría está dirigida a profesores de educación básica, media y superior, con materias afines a la literatura, al turismo, a la historia, al patrimonio cultural, las relacionadas con cultura, con humanidades. Es decir, todos estos profesores que imparten estas materias que deseen actualizarse y profesionalizarse, en nuestra maestría encuentran una excelente oportunidad para hacerlo. Sin embargo, también nuestra maestría está dirigida a funcionarios públicos que tengan cargos, que se relacionen con el patrimonio cultural, con la sostenibilidad, con el turismo, con la cultura, con las artes. Además, también nuestra maestría contempla a todos los egresados de materias, como ya decíamos, arte, cultura, historia, humanidades y también a todo el público interesado en todas estas áreas que ya mencionamos, que tienen en particular alguna apreciación y que deseen enfocarla, especializarla, en nuestra maestría encuentran sin duda un camino para hacerlo. Nuestra maestría tiene una duración de dos años. Esta generación que está por iniciar comenzaría en el 2025, enero del 2025 y terminaría en diciembre del 2026. Es un total de 92 créditos. El primer semestre es un tronco común. Después de ahí se van a un eje de especialización que tiene que ver con la decisión personal del propio alumno. Estos ejes, que son importantes mencionarlo, pues es una, digamos, gran oportunidad y novedad que ofrece la maestría es que al tener cinco ejes vectores ofrece la posibilidad de especializarse en cinco áreas. Nuestro primer eje de especialización es el eje de gestión del patrimonio cultural, pero también tenemos el de la enseñanza de la literatura, el eje de turismo, el eje de historia, paisaje y medio ambiente y finalmente el eje de ciencias sociales y comunicación. Nuestra modalidad es completamente en línea. La maestría es accesible para los que se encuentran en el estado de Zacatecas, pero también fuera del estado, en el país, incluso en otros países. Contamos con una plataforma virtual que administra la universidad y la maestría, donde están contenidos los materiales, las actividades, los productos y todas las actividades que pueden hacer estos alumnos se encuentran en esta plataforma. Tenemos tres sesiones al semestre, son presenciales, sin embargo, los alumnos que no se encuentran, por ejemplo, en el estado de Zacatecas o su lugar de residencia es alejado, les damos la oportunidad de tomar estas sesiones presenciales en tiempo real en una videoconferencia. No hay límite de edad, incluso creo que es una de las bondades de nuestra maestría, puede ser un recién egresado hasta una persona, no importa la edad, que desespecializarse, sobre todo pensando en que esta maestría es profesionalizante, es decir, que lo que intenta es ayudar a resolver problemáticas de contextos específicos y a veces quien está en estos contextos pues son dirigentes, comisionados, funcionarios públicos y sabemos que ellos pueden, al tener un cargo como este, tienen experiencia, por lo tanto, su edad es justo esa experiencia que también necesita la maestría para resolver estos conflictos que a veces tienen complejidades específicas dependiendo del contexto. Sí, cómo no, la convocatoria se puede consultar en la página oficial de la maestría, que son sus iniciales mhlfd.was.edu.mx, asimismo en el Facebook de la maestría, Maestría en Humanidades, y en la convocatoria que circula tanto en la página como en las redes sociales está la convocatoria y en esta un QR donde se pueden conectar por medio de WhatsApp para preguntas y dudas. Muy bien, entonces hasta aquí terminaremos.